¿Qué es la gestión por valores? 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 en cualquier día se os cuelga el coche. En Win2K se os cuelga y no chute. Y este es un tema muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que cada vez nos estamos complicando más. En la parte de atrás, ¿para qué? Para que la parte de adelante sea más simple. Cuando vosotros escogéis un iPad, un móvil, y hacéis así, apretad, estáis teniendo una experiencia casi de dentro a todo esto. Y es que le das a la tele y vaya a la función. Esto es un tema bastante relevante e importante. Esto durante muchos años no ha sido así. No ha funcionado así. El momento en el que estamos viviendo es en el momento en el que las cosas se están haciendo simples en el front y terriblemente complejas en el back. Y esta complejidad del back va a ser menor en los próximos años. Y aquí vais a ver grandes fenómenos, como por ejemplo el Victat, que va a hacer que realmente en los próximos años prácticamente todas las ofertas que se posicionen delante de vosotros tengan detrás una capacidad de procesos de escombrar sobre millones y millones de gastos. Así que realmente en estos momentos, si tu operación no es muy compleja, es difícil que tu servicio o producto sea muy interesante. Y es difícil ver en estos momentos cosas interesantes que no sean complejas por la empresa. Todo esto nos lleva a que realmente la gente ya no se mueve por lo mismo que se movía antes. La gente cada vez más se mueve por sensaciones, por emociones. Y esto, pasándolo a la empresa, ¿qué significa? Pues significa, porque la emocionante no se movía por ser mejor. El mundo de la sinergia. Todos hemos oído la palabra sinergia. ¿Qué significa sinergia? Pues bueno, cuando compras una empresa sinergia significa que se puede echar 40% y que lo que queda funciona mejor. Sinergia es lo que funciona. Lo que quiere decir es que la suma de las partes es igual a todo. Eso es la sinergia. Los últimos 20 años hemos vivido en un mundo de sinergias. Esto nos ha llevado a un mundo en el que la productividad ha sido la madre del gordo. Lo más importante también ha sido la eficiencia de la productividad. Y eso no va a dejar de ser importante, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque en toda la parte del BAC nos vamos a complicar tanto que en esa parte todo lo que es la productividad y la eficiencia va a llegar a niveles extremos, a niveles increíbles. Pero no va a servir más que para empacar. En toda la parte del front es donde nos la vamos a jugar realmente. Y nos la vamos a jugar en un lugar donde la suma de las partes no es igual a la. Os lo explicaré. Imaginaos, la física tradicional dice que la Luna existe. Está ahí, se sabe cuánto pesa y todos sus efectos gravitatorios. Y en la física nueva, en la física cuántica el bosón de Higgs no está claro si existe. Existe al 99,99%. Casi seguro que existe. Pero seguro que hay 3 o 4 que piensan que no existe. Este es el momento actual. Estamos cambiando de un momento de terrible certeza a un momento en el que la certeza en los próximos años no va a existir. ¿Y esto por qué? Porque nos hemos pegado años y años y años analizando el pasado y ahora casi nadie le interesa el pasado. A la gente le interesa el futuro. Lo que va a pasar. Desde ese punto de vista, si tú coges una empresa y la mides como sinergias, mides una parte que no es realmente interesante. Hay que dar un salto más y medir las empresas desde un punto de vista holístico. ¿Qué quiere decir un punto de vista holístico? Un punto de vista holístico quiere decir 360 grados. 360 grados. Si tú crees que las partes tienen vida propia que configuran el todo, piensas como los últimos 15 años. Si piensas que el todo tiene vida propia, piensas como los próximos 10 años. Este es un salto filosófico fundamental. Fundamental para entender el mundo. Y este salto filosófico viene por tres razones. Por el avance tecnológico brutal que hay. Y que no va a parar. Por el cambio terriblemente importante en el modelo sociológico mundial. Y por el cambio en el modo de consumo. Así que, en estos momentos, centrarse en la experiencia es centrarse en un temorismo. El Imperio Comanche, es algo que a mí me entusiasma. La verdad es que no he puesto yo el título de la charla, pero como saben que me encanta, por si no estoy. Los Comanches fueron unos tipos alucinantes. Los Comanches se pegaron en un siglo antiguo, siendo los coces, los dueños y amos de un territorio que era español, inglés, francés y mexicano. Y en el territorio se llevan repartiendo diferentes reyes, pero los tipos que mandaban allí eran estos. Eran una superestructura con realmente posesión y dominio del territorio. Y esto es hacia lo que vamos. Hacia lo que vamos es que no es tan importante si estás en España, si estás en Grecia, si estás en Israel, no es tan importante si es el territorio o alguien que soy yo, como realmente lo que tienes que aportar por la parte de arriba. Todo el mundo anterior ha estado trabajando las partes de abajo, las partes físicas, geográficas, el CRM, el PRP, todo el mundo del que venimos venimos de analizar lo que pasa y lo que ha pasado. Y todo lo que nos está llevando al mundo es a que haya una capacidad en estos momentos de dirigir desde arriba. Y esto es lo que hicieron los comandos durante siete y cuatro años. Os recomiendo que veáis algún libro de comandos y veréis como, ciertamente, lo importante no es si el país era de Inglaterra o de Francia. Lo importante no es que idiomas se hablaba. Lo importante no es que no ellos elegían. Lo importante es que ellos sean los que mantenían el equilibrio gracias al comercio y gracias a una violencia inusitada. Lo que realmente es clave en estos momentos para pensar desde arriba es cuáles son las dos o tres parancas que te pueden llevar a controlar desde arriba. Estas dos o tres parancas en estos momentos en el mundo ya existen. Y las iremos viendo. En definitiva, lo que estamos viendo es que a los comandos con toda la fuerza de todos los ejércitos más grandes del mundo nadie los intentó exterminar en el mundo. A todo el mundo le fueron útiles. Estuvieron ahí en medio flotando durante 150 años. Y consiguieron ese equilibrio. ¿Por qué? Porque realmente fueron capaces de crear una red. Y esa red interesaba a casi todo el mundo. ¿Y por qué crearon la red? Mirad, lo más importante que puedes hacer en estos momentos es tener un tema. Si no tienes un tema realmente no vas a ser capaz de tener un discurso. conseguir un tema es fundamental. Y es la base del momento. Hasta hace dos o tres años tú podías tener habitaciones de hotel. Tú podías vender sillas. Desde hace prácticamente un año ya no puedes vender sillas o habitaciones de hotel. Tienes que vender algo diferencial. Tienes que vender una historia. Y si no vendes una historia que te ocurre no te ocurre que te baja el precio. Y te baja el precio y te comoditiza. Y este es un proceso mundial en cualquier sector. si tú tienes un tema que contar entonces ocurre una cosa curiosa. Y es que puedes definir una experiencia. Si tú tienes Santiago de Compostela donde ha vuelto el apóstol tú puedes crear el camino de Santiago. Pero si no tienes muy claro que es Santiago de Compostela jamás vas a crear el camino de Santiago. Este es el problema. Casi todo el mundo que trata de crear una experiencia crea el camino de Santiago. Pero no crea Santiago. El camino de Santiago si en el apóstol muerto en Santiago no existe. El gran problema de crear una experiencia es este. Casi todo son caminos. Muy poca gente llega al final. ¿Quién llega al final? Pues gente que cierra el tiempo. Pues por ejemplo gente como por ejemplo Nespresso. Nespresso llega al final. Porque de lo que estamos hablando es que el café es buenísimo. En su caso está muy claro. Lo que tú te estás tomando es un gran café en casa. Y el camino es una máquina rarista. Pero tú te estás tomando un gran café en casa. Esto es muy importante. Si quieres tener una experiencia tienes que pensar dónde realmente sois diferenciales. Y lo que es diferencial no es la máquina de Nespresso. Eso es un segundo paso. Lo que es más importante que la máquina mucho más importante que la máquina de Nespresso es Santiago. Si no, nunca hubo ido. Y analizar todas las experiencias de cliente que tripan en estos momentos. Esto a que nos lleva. Esto nos lleva hasta que en este momento no se puede decir realmente que la culpa sea de alguien y completo. Más bien la culpa es de cómo va la culpa. El mundo va tan rápido tan rápido que no va a dejar la respuesta. ¿Y esto por qué? Dos datos. La primera es la digitalización. ¿Sabes una idea? Hoy creo que han salido los datos de África. Hay mil millones de personas en África y 750 hoy con África. Esto ya está mayor. Esto es alucinante. La digitalización es total. El AIRA, por ejemplo, ha conseguido llegar hace 90 años de integración. Es decir, no es una opción no estar digitalizado. Todo el mundo está digitalizado. De cargar de una manera más fácil. Y esto es un cambio brutal. O sea, no hay posibilidad de vivir sin ser digital. Estaba pensando antes en el tren. El problema de hoy no es si eres el bisonde más fuerte o el bisonde que mejor se adapta. Eso no es así. Eso es un poco engaño. El problema de hoy es que probablemente los bisondes no tengan sentido en el mundo. Este es el tema. Esto es lo que ocurre a muchísimas compañías que se empeñan completamente de vender libros de papel. Y es que probablemente no tenga sentido el libro de papel. Yo he bajado en el AVE ahora y, oye, la mitad del vagón estaba leyendo en Tinder. Había un montón. ¿Por qué? Porque la digitalización es un hecho. No es algo que va a ocurrir. Hay un problema que ya están tantos años diciendo pasará, pasará, pasará y ahora cuando ha pasado muchas veces no te lo crees. Ya es así. El mundo ya es digital. No hay ningún sector prácticamente en los sectores en los que ya no haya un porcentaje enorme de transacciones digitales en la parte media y baja. Pero en la parte de cliente cada vez se incluye más sectores y no va a quedar ninguno sin ser digital. ¿Por qué? Porque el mundo es digital. y esto ya no es digital. Y la capacidad de digital es porque la capacidad de computación es infinita y gratuita. Y esto es único. ¿Por qué vamos a ser tan complicados sobre el blanco? Porque realmente la capacidad de digitalización es infinita. hay un tipo como José Luis que ha cogido toda la información que hay en el planeta todo. Aristóteles y todo. Y le ha metido a sus servidores. Y entonces tú vas a sus servidores y gracias, gracias, buscas restaurante Sevilla esta noche. Este es el cambio de estos tres años. El cambio de estos tres años es que la capacidad de computación es infinita y gratuita. Y esto hace que la complejidad vaya a ser estrella. Y que el cambio no vaya a parar. Porque imaginaos lo que significa que en un mundo de base digital que la base digital sea gratis. Esto es como imaginar que la revolución industrial la máquina de abajo no hubiera sido gratis. Pues imaginaos lo que hubiera ocurrido. Por eso esto va tan rápido. Porque no va a parar. Porque es que es gratis. Es que es entre comillas. Pero en realidad para mí como usuario se puede ser gratis. Y va a ir la base. Y esto hace que la base del nuevo modelo sea infinita, exponencial y gratis. Pues tenemos un modelo para rato. Y esto va a hacer que claramente todos los días veamos un museo desbarato. Y si veis en los últimos cien años 750 años la cosa se pasa. Así veis como el PIB con un interior el mundo global lo veis claramente como como realmente comenzó a subir con la máquina de abajo. Hasta la máquina de abajo era cosa de unos cuantos nobles y tres o cuatro años. Pero a partir de ahí la cosa empezó a aparecer. la revolución industrial lo puso arriba. Pero realmente lo que hizo que se hubiera fueron las dos guerras mundiales. Estas dos guerras mundiales después se hubiera por qué. Porque me metió gasolina. Hizo que hubiera más innovación. Hizo que realmente hubiera no solo más innovación sino más personas involucradas. Estas son dos cosas fundamentalistas. Las dos razones que hacen que suba el PIB son la capacidad de innovación y el número de personas involucradas. Y si veis en estos momentos lo que está ocurriendo en el mundo es que está cambiando la base innovadora. La innovación tradicional está cayendo y estamos en un gran cambio. En un cambio de base. La base tradicional ya no afecta en cambio no se acaba de caer porque lo que tenemos en estos momentos son miles y miles de millones más de personas entrando al sistema. Es decir, estamos, como dicen los chinos en su maldición, ¿no? Los chinos tienen una maldición que me hizo gracia hace años ahí y que es súper aplicable. Ojalá que digas tiempos interesantes. Pues estamos en los tiempos más interesantes de los últimos 200 años que ponemos. Son tan interesantes que son una maldición. Y eso es lo que ocurre en este instante. Entonces, lo que nos está pasando en estos momentos es un cambio total de base. Y muy profundo. Y esto es la tercera revolución industrial. Es un cambio hacia el conocimiento y hacia la realización. Y esto hay que ser muy listo para ello, ¿no? O sea, es un tema muy claro. Se ve claramente en cualquier parte. En el número de marchadas, en el número de ordenadores, en el número de las que... Pero sobre todo lo que se ve hace ya unos 5 años es en el uso. hasta hace 8 o 10 años no se cobró. Decir, ah, no, es que en casa tenemos un DVD. Pero en realidad nadie sabemos cómo va. Yo no sé cómo va. Pones ahí, sale y tal, pero hay mil botones que no hemos tocado nunca. ¿Cuál es el cambio de los últimos 5 años? Que los botones de la iPhone los has tocado todos 80 veces. Ese es el cambio. La digitalización ha pasado la parte estética. Y estamos en estos momentos en una parte de uso profundo y sociológicamente nos estamos involucrando con la tecnología. Y esto se puede ver en cualquier sector en este momento. Lo que está ocurriendo es que nosotros como seres independientes nos estamos convirtiendo en seres decisores. la tecnología nos está obligando a decidir. Y una de las cosas que decidimos son mentiras. Pero vamos a decidir muchas más cosas. Prácticamente todas. Porque si somos capaces de hacerlo, tenemos capacidad de hacerlo. Tenemos el medio para hacerlo y lo más importante, la costumbre de hacerlo. Esto es lo que estamos haciendo en los últimos años. Por eso, en las empresas la guerra está por controlar la costumbre. La costumbre antes era un software y ahora es una aplicación. moviendo. La costumbre. Esas costumbres son las apps que generan la experiencia del cliente. Y las apps hay apps físicas y hay apps que no son físicas. En definitiva, la experiencia del cliente lo que genera es que te uses y que te usen la razón de ser en estos momentos para estar en el mundo. con la música ha pasado mil cosas muy interesantes. Yo creo que lo más interesante para entender el mundo siempre es la música. Yo siempre quiero hablar de música que entiendes una época bien. Las plantas y las armónicas salieron por una cosa alucinante. De repente las ciudades volaron creciendo y la gente iba a ver la música de cámara oía y no la oía. Porque ahora nos enfocábamos con la comida de los reyes o con la comida de los nobles. Entonces, tuvieron que meter más gente. y entonces, porque es que iban a escuchar ochocientas personas o mil y querían escuchar la música. Así que lo que hicieron fue que es de un asunto. Entonces, ¿cómo ocurre? Ocuró una cosa alucinante. De repente, vino otro y que hicieron música popular. Chúpate esa. Cogieron las canciones que había en la calle y las hicieron para hacer las monjas. Esto es alucinante. Y es el proceso en el que estamos en este momento. Se está repitiendo prácticamente el libro. Lo que está ocurriendo es que en estos momentos hay gente capaz de traducir lo que estaba pasando en aquellos siete en los últimos años a extensas anunidades de clientes. Y lo estáis viendo en Facebook, lo estáis viendo en muchísimas aplicaciones. La música es un fenómeno alucinante porque también está ocurriendo una cosa paralela y van. Lo que ha hecho la tecnología en los últimos 20 años es igualarnos a todos, normalizarnos. Todos habéis vivido un proceso de normalización que está acompañando a todos en mil cosas. Todos están normalizados. Tienen la norma no sé cuántos, en no sé qué no sé cuántos. Está poniendo una música es alucinante. resulta que hay un gran debate. Porque entre las grandes gramónicas del mundo mucha gente, muchísimos, que entienden de música dicen que no hay diferencia. Que suenan igual. Que te da igual a ver la gramónica de Berlín que la de Los Ángeles. Porque tienen los mismos cacharros que los fabricantes. Todos tienen dos o tres extradivarios y el resto son de más fábricas que no lo ponen como se llama. Tienen el mismo director que han estudiado en las mismas tres escuelas del mundo, Boston, y tienen los mismos cárceles porque han salido de Viena y tal. Con lo cual, en definitiva, el resultado final es súper parecido. Y no hay mucha diferencia entre diez conciertos de Navidad de año nuevo. No hay mucha diferencia. Esto nos tiene que hacer pensar mucho. Porque realmente este proceso se parece muchísimo a lo que ocurre con la tecnología. En realidad, hoy en día, en el súper, de los días que he pensado un buen rato lo que trata de que se han recogido. Se parecen tanto. Se parecen muchísimo. Y, en definitiva, en lo que estamos es en la ley de Moore. La Moore-Magedón, lo que quiere decir es que la ley de Moore se está calando. ¿Qué es la ley de Moore? Lo que dice es que no va a dejar de haber incrementos en la capacidad del proceso. La base de nuestro mundo hoy es la capacidad del proceso y la ansiedad. y no nos va a dejar de haber incrementos exponenciales en la cantidad de procesos en el cerebro. Y no nos va a dejar de ver. Y esto, ¿a qué no es? Esto nos da a que cada vez más la foto de la fila armónica va a ser más peor. Cada vez van a sonar más señales. Cada día que pase. Porque, ¿qué ocurre en este momento? Yo estoy hablando de cualquiera de nosotros, cuando piensa algo, ya es esto. Es casi imposible que no exista algo. Yo siempre que pienso algo, voy a internet y evidentemente encuentro 10 o 15 cosas que se parecen o no. A mí siempre me gusta la frase de que quien cree que no tiene competencias porque es una pibia. ¿Y eso qué cree? Que no se va a hablar. Claro que no es competencia. Seguro que no es competencia. Es imposible en estos momentos pensar algo. ¿Por qué? Por tres razones. La primera es porque todos debemos de las mismas cuentas. Las cuentas ya son universales. Ya no hay alguien, como era el caso de nuestros padres o abuelos, que viajaba a China, a Popolo, y descubría la polvo. Eso ya no pasa. Tú no viajas a China y eres este primer tipo que viene de Yacarta sabiendo que allí les gusta la ruta de Villanegra. Pues no. Ahí no se lo sabe. Y si es relevante, lo sabe Mario de Villanegra. ¿Y esto por qué? Porque lo que permite la tecnología hoy, sobre todo la red de la semana, es que haya grupos de gente en el mundo, más o menos grandes, expertos en cosas. A mí me gusta decir siempre que hay, en estos momentos, seguro 200 personas expertas en jugar al villar, sin mirar. Seguro que tienen su foro en internet y seguro que han evolucionado de una manera increíble el villar sin mirar en los últimos años. Y este es el tema. Si vosotros vais ahora a correr una carrera de bici de montaña, si os vais a bajar con una tabla de sur, si os vais a esquiar, si os vais a hacer cualquier posto, desde el poste o lo que sea, lo que os vais a encontrar es un nivelazo increíble. ¿Y por qué estás en el grazo? Porque todo el mundo sabe cómo se tiene que hacer. Pero es que encima casi todo el mundo en los últimos 15 años ha tenido un proceso para aprender, cosa que tú no tuviste. Pero el resultado es que el nivel es increíble. Y eso es lo que hay en el mundo. Es increíble. Así que si estamos en un momento en el que eso va a seguir, y va a seguir evolucionando en los próximos años, salvo catástrofe o pandemia, entonces a lo que nos lleva es a realmente pensar que la magia va a llegar. Es decir, cualquier cosa que queráis tecnológica ocurrirá. Va a ocurrir. ¿Por qué no pensar que las casas van a ser de grazo? Serán de grazo, si es que no hay ningún problema. Es una cuestión de invención y es una cuestión fundamentalmente de fofinidad. La magia va a llegar. En contacto con la magia, otra vez a tener todo lo que penséis va a tener soporte. Y esto a lo que nos lleva es a que formula tú tienes que tener la visión. Y esto es importantísimo. Tienes que tener la visión. Y tienes que trabajar la visión. Pero debes trabajar la operación. La magia sin disciplina no se sostiene. No hay manera de sostener la magia sin disciplina. Si tú vas a Facebook o a Google, Facebook tiene mil millones prácticamente. Estos días se pudo llegar a mil millones de usuarios. Eso no ha llegado. ¿Qué sostiene a Facebook? ¿Los mil millones de usuarios o los mejores usuarios del mundo? Nadie hubiera podido soñar que se podían tener mil millones de usuarios. Nunca. Y se puede. Y es alucinante que se puedan tener mil millones de usuarios por esa... Con esa tranquilidad de uso. Son súper intensivos de uso. La magia se debe sostener en la operación. Pero también os digo una cosa. Las empresas con visión en la operación ya son el pasado. Son las empresas con visión, con visión, las que realmente van a pagar. Lo que voy a tratar de explicar. Imaginaos no ser Microsoft. Yo recuerdo que hoy es decir, en los próximos años seremos los número uno en videojuegos del mundo. Y perdido dos mil y pico millones de dólares cada año durante cinco o siete años. Y lo que os digo es... Trabajo la operación. Por supuesto que trabajo la operación. Pero hoy como viene trabajo la visión. Este es el tema en este instante. En este instante la gente que trabaja la operación solo empata. Las compañías que están trabajando la visión son la primera, la segunda y la tercera de su sector. Porque la visión es lo que realmente te hace diferenciar. La disciplina es lo que hace que existas. Pero la visión es lo que te hace interesante. Ya no vale solo con la disciplina. ¿Por qué? Porque uno se ha hecho muy grande. Se está concentrando y la probabilidad de empatar es enorme. La concentración te modifica también. Bien. En definitiva, lo que está ocurriendo ahora mismo es que el mundo ya es claro. La capacidad de profundación es infinita y está al alcance de cualquiera. Y va... y lo que te rondaremos. Esto va a ir a ver. Somos vistos por todos. Es decir, la transparencia ha comenzado. Pero la transparencia va a ser absoluta. Porque el Big Data y todos los fenómenos que vienen ahora, y lo que te dan en este momento, es visibilidad a todo el mundo que tú lo quieras. Esto probablemente traerá muchos problemas legales, pero la realidad de los próximos años aquí te va a ver por... Desde todos los años. No vas a poder saber. Oye, yo es que no quiero que se sepan mis ratos de declaración de los otros. Digo, se van a saber. ¿Y por qué se van a saber si yo no quiero? Porque... eso es así. Seguramente os seguráis dirán algo en un futuro, pero tengan en cuenta, en los próximos años la transparencia va a ser un hecho. Y sobre todo, llegamos a todos. No va a quedar nadie en el planeta, prácticamente nadie, a quien yo llegue esto. Hacer un trabajo en estos momentos donde expandir la tecnología está bien, pero hasta un poco gracioso a veces. Tienes que irte a lugares muy recondidos para realmente estar haciendo un trabajo diferencial, porque ya está hecho. Lo hemos hecho los últimos años. La tecnología está en las casas y en la calle. Es una realidad, y no es una realidad que voy a pagar. En este mundo plano, la clave de todo es esto. En todo el mundo voy a hacer un mundo. Y esto es un mundo. Esto es una situación realmente compleja. Y tiene una influencia total en el negocio. Nosotros venimos de una situación en la que había gente que era emisora y gente que era redactora. Y en estos momentos la gente que está aprovechando el mundo son emisores y redactores, tanto personas como empresas. Lo explicaré para ti mismo. Al principio, la gente tenía abonados, ¿no? Tú grababas un servicio de teléfono de luz y después abonado. Te hacíamos el favor de darte el servicio. Genial. A partir de ahí, luego la gente fue el cliente. Pues el cliente era un señor que podía elegir entre dos o tres empresas o compañías que le daban eso. Pero el cliente hizo que surgiera la fidelización. Porque bueno, como podía elegir, pues le dábamos algo para que viniera conmigo. Eso comenzó a romperse y entonces surgió la vinculación. Porque ya no fueron tres, fueron diez. La vinculación es que, como yo no sabía qué ibas a hacer, te regalaba un móvil para comprar tu comportamiento de comunicaciones durante dos años. O te regalaba un ordenador para comprar tu comportamiento financiero durante dos años. Compraba. Pero eso se rompió. No había un ordenador porque es carísimo. Pero sobre todo porque el cliente desapareció. Y surgió un nuevo bicho que se llama usuario. Abonado el cliente y ahora estamos en un usuario. ¿Quién es el usuario? Un usuario es alguien que tiene las reglas de su vida. Toma las reglas de su vida. Y que hace lo que quiere. Resultado, que el 15% de la base bancaria de este país se cambiaba cada año. Ya nos contó en el teléfono. Resultado, esto la junta. Nadie entiende nada. ¿Y por qué nadie entiende nada? Porque lo que estamos viendo es que todo el mundo vea todo el mundo. No es un momento en el que se puedan dar. El mundo de hoy está basado en beneficios positivos. Y el mundo en el que hemos vivido todos ha estado basado en beneficios negativos. Es un beneficio negativo. Es aquello que tú pagas que no quieres pagar. ¿Qué no quieres? Pagar. Casi todo. Casi todo. Imaginaos una factura de algo de hace 7 años o de hace 5 años. Casi todo no era lo que tú realmente querías. Imaginaos las compañías que para vosotros sean interesantes en este momento. el movimiento de los últimos 3 años. O sea, si quieres agobacón con 5, facturas. De 160, facturas, a 5. ¿Os hacéis cuenta? Y ahora os contáis. Estamos hablando de la gente que tenía 200. Los clientes. Los clientes. Pero ahí está el sector que queráis. Lo que estáis viendo en estos momentos es que el mundo se está creando para usuarios. Se está muriendo el mundo de los clientes y está muriendo el mundo de los usuarios. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el usuario no está dispuesto a los beneficios negativos. ¿Por qué? Porque puede cambiar. Porque el usuario no solo es receptor, también es proactivo. Todo el mundo ve a todo el mundo porque una gran parte del mundo es proactivo. El mundo que nosotros hemos vivido, la mayoría de la gente, no ha sido proactivo. No ha emitido. ¿Quién emitía? Un señor que escribía en un periódico de Sevilla. ¿Cuántos señores escribían en un periódico de Sevilla? Pues yo os digo que en Sevilla hay miles de señoras. Muchos miles de señores. Que tienen un blog. Y cientos de miles de señores. Que emiten diario. Emiten. Todos los días. Emiten el interés. Emiten todos los días. Y este es el cambio. Esto hace que el mundo no sea lo mismo. No es un mundo de adoración ágil. Es un mundo que se comparta con el mundo. Ni siquiera las empresas son adoradas. Las empresas en gran medida son compartidas y cuestionadas. Y este es un cambio. ¿Y esto por qué? ¿Qué es la capacidad de computación aplicada al negocio? Porque resulta que... Esto es un callado, ¿no? A ver... US Airways. ¿A quién le suena US Airways? Suena, ¿no? Una de las compañías más grandes del mundo, ¿no? ¿Alguien la ve por ahí? No importa nada. No importa nada. No importa callos. US Airways. No importa nada. Nada. Es una pura compromiso. No importa callos. Este es el nuevo mundo. US Airways. No importa nada. Es el nuevo mundo. Ahí lo tenéis. Una de las grandes compañías del planeta, como todas las demás. Son ellos representantes. Pero vámonos. Zapato no casi no hambre. La leche. Ahí tenéis. Zapato no casi no hambre. No importa nada. Es el nuevo mundo. Está comodificado. Un millón sesenta mil resultados. En cero veinticuatro segundos. De zapato no casi no. Ahí lo tenéis. Organizados cozos. Medio millón de zapatos. Moca sin hombre. Organizados cozos. Podéis comprar el que queráis. Y no hace Google, ¿eh? Ya no estamos hablando de zapatos ni nada así. Ahí lo tenéis. Y tú imagínate que fabricas zapatos. Como casi un millón. Esto en España, ¿eh? Si ponéis esto en China, flipad así. Booking. ¿Qué es Booking? En vez de Booking se tenía que llamar Booking la costa del sol. O Booking Pirineos. O Booking Barcelona. ¿Qué es Booking? Booking que es la razón por la que un hotel normal de este país no importa. Porque la gente no va a un hotel. La gente va a un hotel. Entonces, elige un lugar donde irá a ver. Fundamentalmente por precio. Pero le da igual. Y ahora mismo, ni siquiera esto es muy relevante. Este verán un porcentaje enorme de la gente que ha estado en Baleares. No tenía hotel. Ni apartamento. Simplemente salía a dormir a casa de un señor que había puesto su sofá. Este es el proceso. Poco el mundo ve a dormir. ¿Mi sofá? ¿Qué te llamas? Mi sofá está muy extra. A mí no sé. ¿Cuánto me cobras por dormir en Mallorca? ¿A 10 euros? ¿Vas a dormir al sofá? Pero bueno, ¿y eso? Si es que... Quiere ir a cenar a un hotel de Mallorca muy bueno. El restaurante vale 120 euros. O sea, ¿vas a dormir en el sofá a 10 euros? ¿Y te vas a ir a cenar de 120 euros? Sí. ¿Qué pasa con las marcas? Con el valor de las marcas. Ese es el tema. Ese es el tema. Ahora vamos para dentro. ¿Te respondo? En definición, diferenciarse en base a características objetivas que da un tema que hemos hecho durante muchísimos años, hoy, la tecnología va a bajar. Si te quieres diferenciar así, es que tu recorrido es muy pequeño. En este momento, sin duda, y aquí voy a tratar de responder a tu respuesta, a tu pregunta, lo que está ocurriendo es que el nuevo mundo se mide por la conformificación, y a eso le llamaríamos posconsumo. Es decir, todas las fábricas del mundo sacan un nivel razonable de producto, que tecnológicamente es así, y ese nivel razonable de producto, a la mayoría de la gente le funciona, y estableceríamos una especie de tag, una especie de tópico, que sería algo así como suficiente. De la fábrica peor del mundo, sale un producto que es suficiente. Si lo quieres hacer más a mano, ya tienes que hacer una fábrica en China para tratar el producto más malo, pero en una fábrica normal, el producto que sale es suficiente. Entonces, teniendo un momento que lo más bajo de la gama es suficiente, tú tienes un problema, y el problema está en que una parte del mercado vas a basar, y otra parte del mercado, ¿por qué va a crecer? ¿Y por qué vas a dar sobre el suficiente? Vas a dar porque te aporta, te aporta tu vida. Si no aporta tu vida, no va a ser posible el escalón. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Lo que está ocurriendo en este momento, y te respondo a lo de la marca, es que antes las marcas se creaban, por lo que veíais, no sé, no es lo que me gusta poner, es, imaginaos esta sala, ¿no? Vosotros sois empresarios, casi todo, o tenéis un buen puesto en la empresa. Si hubiera venido yo aquí hace 10 años, el 80% hubiera llevado a una marca. Hoy hay una persona en la sala con una marca. Este es el tema. ¿Y eso qué quiere decir? Que la marca, por sí misma, ya no construye lo que es. Porque la gente lleva las marcas para que tiene, no por otra costa. El gran cambio del mundo hoy es que quien dice quién eres, es lo que haces. Y esto sí que es muy importante. Por eso, yo puedo venirme aquí con un coche normalito. Porque no es lo más importante. Si me gusta el coche, voy a tener un coche claro para irme el fin de semana. Pero cuando irme por aquí, yo voy con un coche del consumo. Da igual un coche de tío, no importa. No importa, ¿por qué? Porque el coche no construye ni marca. Construye ni marca al mercado. Y este es un cambio fundamental. Voy a tratar de explicar. Ya. En los últimos años, lo que ha ocurrido en el mundo, es que la gente hacía cosas con una profundidad increíble. Por tanto, la gente cuando venía a esquiar, pittinero, que yo soy de ahí, yo les decía, oye, es un deporte más bonito esto del esquino. El esquino es una forma de vida. Hoy le preguntas a un tipo que ha ido a esquiar, y al bajar por la tarde de esquiar, le dices, ¿qué tal el día de esquiar? Y te dice, súper divertido. Súper divertido. Frivolidad. Frivolidad. Este es un tema fundamental. Esta frivolidad, ¿por qué es así? Es así porque esta persona hace doscientas cosas al año. Y esta es una más. ¿Y por qué las hace? Porque luego lo coño. ¿Dónde lo coño? A la tarde en el trabajo, pero sobre todo en las redes sociales. Lo cuentan muchos sitios, tiene muchos lugares donde cuentan qué hace. Y tiene que hacer muchas cosas para construir su marca personal. Si no hace muchas cosas, no construye su marca personal. Y el reto está en ser interesante para construir su marca personal. Pero no ser interesante, en ser muy interesante. Por eso debemos construir sobre los valores. Esto es básico. No se puede ser muy interesante para nadie si no planteas unos valores claros de construir. Hay que ser un poco totémico, ¿no? Mirad Star Wars, mirad Apple, mirad Zara. Ese punto totémico que tienen las marcas, el Trash, lo que tienen estos montones las marcas que tienen es una reflexión de valores. Y los valores, y este es un cambio muy importante, deben ser los mismos para dentro y para dentro. Los últimos diez años, no se han podido mantener lo que, vean, escarrieron unos valores para afuera y otros para dentro. No se ha podido mantener la bebida que lleve 250 gramos de azúcar y provoque diabetes. Y que todo el mundo esté contento fuerte dentro de la empresa. Eso no es importante, es imposible. Si vendemos salud, vendemos salud. La vendemos de verdad. Y este es un cambio muy importante. Lo estáis viendo como había en estos momentos que está destrozando el mundo. Este cambio de que los valores tienen que ser venido y fuera. Y veréis en los próximos tres o cuatro años cómo va a ir a más. Nadie va a poder mantener una imagen que no sea la misma que tiene adentro. ¿Por qué? Porque ninguno es transparente. Esto nos lleva a que la creación de una marca hoy exige magia. Y esto es fundamental. Es decir, realmente, dime qué aportas. Identidad. Es decir, realmente que sea recuadracible y disciplina. Está tratada de esto. Imaginaos una iPhone. Podemos imaginar una iPhone. Es fácil imaginar. ¿Qué es una iPhone? Una iPhone es el cacharro más reconocible del planeta. Yo creo que ya dentro de poco va a ser más una botella de Coca-Cola del siglo pasado. Estas de que está en la casa. Es súper reconocible. Es el icono de los dos. El siglo XX fue la botella de Coca-Cola y nuestro es el iPhone. Un tipo de China. Yo recuerdo que estaba en Shandai. El día de que salió el iPhone este cuatro de la lente. No podéis imaginar. Tuvo que venir la policía. Se contó la de Dios. El iPhone es global. ¿Por qué es global? Es global porque es reconocible. Muy importante. Gran parte de la magia tiene que influir en que sea reconocible el producto y que sea reconocible. Y para ser reconocible tiene que tener valores. Esto es muy importante. Imaginaos los grandes amantes que tienen que estar haciendo arte en el Fosco. Fosco no es la fábrica de las casas. Ha fabricado un millón y pico de personas que están allí. Donde ha habido abusos de todo el tipo. Y cada año... cambia de una manera radical. Yo tengo una apuesta personal. Esa fábrica acabará en México con esto. ¿Por qué? Porque el gran valor de los americanos en estos momentos es preindustrializar su país. Y hace el que presenta los valores. Si algún día la veis, acordad de mí. Tengo el convencimiento personal. Porque es uno de sus valores. Es Yanke. Y está muy claro. Y siempre lo hace. De hecho le gana Samsung siempre que... Si va doscientas veces al porno, doscientas le ganará. Porque es Yanke. Y todo el mundo lo siente así. Es muy importante. Los valores tienen que estar muy claros. Es reconocible. Vale. Es prédio. Es prédio. Y amigable. El primer que sabe que eso es una historia fuerte. Todos los demás eran como el objetivo. La gente tenía un móvil y no sé qué. Pero... El iPhone fue el que puso las redes. El que colapsó las redes. ¿Y qué está pasando ahora? Se está bloqueando el sistema. Fue el iPhone el que hizo eso. ¿Por qué? Pues que realmente facilísimo. Y la tercera cosa fundamental. Crítica. Es que crea un entorno emocional. Y este es el paso crítico para no ser olvidado. Para no ser uno más de las cosas que hago. El iPhone no es una cosa más de esas que hago. Es una de las dos o tres marcas que una persona lleva por la calle en este lugar. ¿Qué ves por la calle? Una manzanita. Siempre ves una manzanita. ¿Y por qué no veo más cosas que una manzanita? Porque hay una relación emocional. Con otras cosas no hay una relación emocional. Con eso la hay. Y esto es muy importante. ¿Dónde pone la gente la cafetera en expresso? ¿En la cocina? No. En el salón. La cafetera en expresso está en salón. ¿Por qué? Porque hay una relación emocional. Tiene que haber una relación emocional. Y este es un salto para mí no es muy difícil de conseguir. Pero sin duda, en estos momentos, la clara es de las marcas. Bien. ¿Está ocurriendo ahora mismo? Estaba comentando. Bueno, al final, en casi todos los sectores, durante muchos años, hemos visto como todo el mundo cree que nunca me va a pasar. Yo solo recuerdo que tomé un café con el tipo de Kodak, mi tío de Kodak, pues hace ya unos años, el verano que Navidad se arruinó. Y el tipo me juró que nunca pasaría el 10% de las ventas de las cámaras. Tenían un convencimiento absoluto. Y yo estaba convencido de que esa Navidad murió la foto de otra idea. Y lo hemos visto como la música es fundamental. Lo que le pasa a la música tiene mucho que ver con lo que le pasa al mundo. Y lo vamos a ver con todos los sectores. Está comenzando a ocurrir en la banda. Está comenzando a ocurrir, sin duda, en el comercio, de una manera salvajosa, en los últimos dos años. Está comenzando a ocurrir en temas que terminan en el interior. Por ejemplo, los zapatos. Los zapatos ahora mismo. Mientras sea ya un tema muy claro. Al final, la diferencia entre el cambio normal y el tecnológico es que el mundo cambia de manera incremental. Es decir, tú igual estás haciendo lo que puedes, compras el TRN, compras el TRP. El político estudia algo, tiene una ley. Pero es que el cambio tecnológico es potencial. El día de ese láser, la gente que lee más de 10 libros en Estados Unidos, el 82% usa el químico. Esto quiere decir que si ves a alguien con un libro de papel, es que no leen mucho. Entonces dicen, bueno, a ver, explíqueme esto, por favor. Explíqueme un poco este rollo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es exponencial. Cuando llega todo el cambio, llega. Y ha llegado y no hay vuelta atrás. Aquí ves lo de la música que os decía, ¿no? Vives a Manolo Escobar firmando el disco, ¿no? Y tú te planteas esta foto, no la puedo conmigo. Te digo, a mi padre le gustaba mucho y siempre lo he visto en casa. Y representa una época muy diferente a la música. Muy diferente. Pero es que esta época de la música ha estado aquí hasta hace tres años. De hecho, todos los que están defendiendo a uno, a punto de morirse esta, siguen defendiendo esta forma de la música. Y no se pasan a otro lado. Este es el tema. El gran problema es no darte cuenta de que por muy gordo que seas, como bisón, por muy buenos que seas, como bisón, es probable que lo que haya que seas, no sea otro. Es probable que el bisón no sobreviva. Y este es el tema que está pasando en muchos sectores. Pasa nuevo. 325 millones de libros vendidos de papel hace dos años. 11.500 estudiantes de dólares en bolsa. Lo puede comprar, es como antes, cualquiera. Eso es lo que lo habrá un libro. Este es el tema. Realmente, ¿qué están haciendo ahora? Libros electrónicos. ¿Están a tiempo bueno? No lo sé. Pero con libros de papel no van a poder. Según. Este es el tema muy importante. Acordaos de esta foto, ¿no? Manuel Escobar. Esta foto debe estar en Wikipedia. Pero esta foto es el nuevo y negro. No defiendas una cosa que está en el nuevo y negro. Porque es que el mundo ha cambiado tanto que es imposible que sea así. Otro día hay una reunión curiosísima, donde tuve que ir a un sitio no más efectual, donde el jefe de la reunión nos dijo que iban a implantar el modelo del año 95. Porque era el que realmente funcionaba. Entonces, yo me he reído y el tío me miró y le dije, hombre, no puedes implantar un modelo del año 95. Nada, es imposible, no sé cuál es, pero es imposible. Bueno, acabó la cosa mal. Pero acabó la cosa mal. Yo no dije nada más. Porque entre los otros que había en la mesa, se dieron la razón. Pero todos habían sido jefes de ese sitio en el año 95. Y llevaban como 15 años fuera. Y habían vuelto a ese sitio todos. Y querían hacer lo mismo. Os lo prometo, esto es cierto, ¿eh? Lo ponió el otro día. A mí me dejó teculando la suerte. Por supuesto, a mí me han echado ahí. Sí. Pero bueno, a mí me hice porque me he echado. Bien, esto es muy importante. Los valores tienen dos impactos. En la diferenciación y en la gestión. Es muy importante que los valores impacten desde arriba la diferenciación y desde abajo la gestión. Si es al revés, nos vamos a encontrar en una empresa hecha para la empresa y no para los clientes. El gran problema de la mayoría de las empresas en estos momentos es que no nos dejamos creer. Por supuesto, a mí eso dejó los creer. Este día se lo comentaba a unos amigos. Unos guajas en el AVE aquí, que ha costado 6.000 millones de euros, y no tiene un edificio. ¿Por qué? Es que es increíble esto. ¿Por qué no dejas que te quede la renta? Si es una tontería. Deja que te quede. Para mí eso es fundamental. Y es una tontería. La mayoría de las empresas no nos dejamos creer. Y no nos dejamos creer. ¿Por qué? Porque esto está al revés. Damos todos los valores hacia la gestión. Pero no hacia lo que tiene. O sea, casi todo lo que usamos en clave interna. Pero casi nada en clave interna. Y el mundo de hoy implica pensar con poco cliente. Y esto filosóficamente es el AVE. Si tú ves, no sé, un metalón. ¿Pensáis que eso está pensado en que la gente interna o la gente está? Está pensado en esta. Si veis un Zara, ¿qué veis? Ahora es seguramente el mío. Lo que más interesante es hablar. No es algo. Está más complejo y más interesante. ¿Qué veis en un Zara? Un Zara yo veo 17.000 modelos de ropa. Eso es mucho más que un millón de apps. Mucho más. Mucho más. Mucho más conmigo. ¿Pero un de salones o algo que te voy a preguntar? No. Ese es otro tema que estoy hablando. Ahora te cuento eso. Completamente de acuerdo. Me refiero al concepto del negocio. Yo estoy hablando contigo con un millón de apps. Bastante de acuerdo. Esto es lo que ocurre cuando te echas el dedito. Si te echas el dedito, no es bueno. Y si no hay millón, porque no hay otra balada, no te puedes sacar por otro sitio. Si no, pues verías. No puedes ser usuario. Nada más. Todavía desahogarás. Bien. En definitiva, todo esto nos lleva a la teoría clásica de la construcción de tribus. Y en este momento, pues ha cambiado mucho. Al final, ¿cómo tiene que estar en un mundo plano? Pues construyendo tribus. ¿Y qué? ¿Por qué construyes tribus? Pues construyes tribus porque se necesita. A ver. Las tribus que son. ¿Cómo funciona bien? Imaginaos. A ver si tengo aquí. No sé si. Al final, lo que haces con una línea. Es. Trata de crear un modelo de llegada al mercado. Con uno o muchas veces. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, un tema tecnológico, pero que se está pasando a casi todos los sectores. Lo primero que tú haces es tener lo que se llama nivel de adopción. Es gente que adapte. Que son los primeros que cojan el producto. ¿Estos quiénes son? En el tema tecnológico es muy fácil. Pues son la gente que se pega toda la noche esperando a que abran la tienda de Apple por la mañana para comprar el iPhone. Esos son los ideadores. Los ideadores, ¿por qué hacen eso? Pues porque claramente tienen algún tipo de mutación que hace que la relación emocional de todos estos temas de cómo se habla, en su caso, sean mucho más interesante. Los ideadores son interesantes. Los ideadores tienen que existir. Pero lo más importante no son los ideadores. Son los hiperusuales. Es un hiperusual.